Clínica UC, San Carlos de Apoquindo Actifray de Tefal, líder en cocina saludable Opichi, las mejores cocinas industriales del mundo Aceite Natura, 100% puro de maravilla Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumilembro y iniciamos un nuevo Carlo Cocina Hoy día vamos a hacer un rico zumo de pomelo Un jugo que nos da mucha, mucha fuerza para iniciar un día con mucha actividad física Pero también vamos a hacer unos huevos revueltos a los cuales les vamos a aplicar espinaca Miren Vamos a partir haciendo el jugo de pomelo Recuerda que muchas dietas lo recomiendan porque es altamente digestivo Así que ahí, además lo bueno es que es fácil exprimirlo Vamos a agregar un poco de jengibre Que es espectacular porque es antibacteriano Así que también para tener buena salud Poner un poquito de jengibre y partir el día así Es espectacular Vamos a rallarlo Va a dar mucho sabor si lo ocupan fresco Así que viene en tarro pero el que se ocupa normalmente para el sushi Pero yo les recomiendo que en el caso de los zumos Siempre lo utilicen fresco Ahí lo agregamos Y ahora jugo de limón Vamos a endulzarlo con una cucharada de sucralosa Y dejamos que macere por un tiempo Lo podrían hacer la noche anterior para que se macere con el jengibre Y quede mucho más refrescante Pero si quiere comer un poquito de antioxidante en la mañana también es muy importante Y para eso vamos a ocupar hojas de espinaca ¿Qué hacer? Poner simplemente agua hirviendo Para que se pongan un poco mustias Y así eliminar un poco el volumen para poder licuarlas Se las agregan encima Y las dejamos solo unos minutitos Antes de ocuparlas Y en nuestra licuadora voy a poner huevos Necesitamos cuatro Voy a poner un poco de sal Y también un toquecito de pimienta Agregamos la espinaca Y licuamos Vamos a poner un poco de nuestro aceite de natura 100% puro de maravilla Agregamos ahí Solo un chorrito Y lo agregamos Directo sobre la sartén Lo que queremos hacer es una suerte de huevo revuelto O también podrían hacerlo como tortilla Si quieren ocuparlo como plato de fondo Pero hoy día la inspiración es hacer unos huevos revueltos buenos para el desayuno Mucho más nutritivos Gracias a la clorofila Que tienen las hojas de la espinaca Hace que ella sea altamente antioxidante Y también depurativa Unos huevos revueltos más elegantes Florentinos Todas las cosas que tienen la espinaca Siempre se dice que son florentinos Los vamos secando Y aquí un poco al gusto de la familia Si les gustan los huevos revueltos más secos Bueno, los secamos más Y si no los dejamos un poquito más húmedos Como me gustan más a mí Estamos listos A preparar el desayuno No demoramos nada Cinco minutos en hacerlo Así que no es excusa prepararlos Pueden hacerlo en la mañana muy rápido Tenemos el jugo Recuerde haberlo macerado un rato antes con el jengibre Ahora filtramos Y ahora servimos el jugo Y esto además equivale a comerse dos frutas del día Para que también las consideren En comer cinco frutas y verduras al día Que es importante Aquí ya tenemos dos frutas Un desayuno súper equilibrado Nutritivo Para partir con mucha energía un día Lo veo aquí en Carlos Cocina Lucchetti Pasta de mamá Clínica UC San Carlos de Apoquindo Actifray de Tefal Líder en cocina saludable Opichi Las mejores cocinas industriales del mundo Aceite Natura 100% puro de maravilla Presentaron Carlos Cocina En CNN Chile